Música Mi nombre es Damaris y vivo en Aguayo y quería denunciar que en la madrugada de anoche me robaron el carro, es un Mazda Demion de 2011, gris y quería informarle por si alguien lo ve por ahí el ladrón entró a la casa y sustrajo la llave dentro de la casa y me llevó el vehículo ese es mi medio de transporte y por favor cualquiera que tenga alguna información que me pueda hacer llegar o a un medio de comunicación para yo ver si puedo conseguirlo se lo voy a agradecer mucho ¿Sospecha de alguien? Realmente no, no tengo ninguna sospecha de alguien pero tiene que ser alguien que conoce a uno por ahí, no sé ¿Cómo qué hora eran? Eran como las dos y pico de la mañana ¿En cuánto está valorado el carro? Bueno, cuando lo compré entre ciento y pico Ya ¡Gracias! 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 Gracias.